Yo voy a cantar, yo voy. ¿Qué quiere que te cante? Palma sola. Palma sola. Ahí está pues. El empiezo, pero me ha olvidado. Palma de los cuatro vientos. Ajá, ahí va, ahí está bien. Palma de los cuatro vientos, este oeste es tu y norte. Mira cómo van las gales, galesita blanca volando en el horizonte. Si mi destino es cantar, y cantar con sentimiento. Soñaré con la llanura, soñaré con la llanura. ¿No se me olvidó? La palma con sentimiento. La palma con sentimiento. Ahí está. La palma con sentimiento. 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 ¡Gracias! 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 Dicen que de primer amor se quiere y nunca se olvida Que bonita es la grandeña, que delicia es súper pobre Dicen que de primer amor se quiere y nunca se olvida Que bonita es la grandeña, que delicia es súper pobre Dicen que de primer amor se quiere y nunca se olvida Que bonita es la grandeña, que delicia es súper pobre Pero con algas espinas, que mientras más la regué más profunda Fue la herida Yo que un día fui jardinero, primera vez en la vida Siempre la rosa más bella, pero con algas espinas Que mientras más la regué más profunda fue la herida ¡Gracias! 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 Y de las que de la mente me brotan, me les voy a presentar. Para el que no me conozca, mi nombre es Álvaro Escobache, el peñito de las costas. Excelente caballero, con nadie he tenido bronca, pero sí tengo ganas que lo llevan. Que ninguno me enojota, cuando trova ya yo vengo con tremenda venta boca. Los mayos de la mente dicen, ya que le tocan, le tocan, yo no les pido a mi Dios que me traigan morocosas. Y los que me rompen de ahí, vayan a una bruta corta, hay gente en esta vida, que hayan tremenda venta. Y una combatante planta y senda canciones tontas, la verdad yo me encontrara una suerte de la tosta. Lo primero que yo haría, sería para una cadota, con todos sus equipajes y una tremenda cabota. Mámanes de ecología, arrojados con mi viejota, con las tantas amiguitas, vamos vacilándome un periódita. Con la dirección hidráulica y cuatro ruedas anchotas. Y cuatro ruedas anchotas, con los anillos de oro, de una trompa cadenosa. Al que le den y lo agarren, no vale caer en la horca. O que un policía borracho le dio un mamacero a todos. Yo soy un chaco bien feo, en tu amor naturaleza, pero con millas bonitas metidas en la cabeza. Excelente caballero, eso ha sido mi grandeza, amable con todo aquel que alante se me atraviesa. Brinco en una sola pata cuando mi mujer se besa, porque ellas son para mí la más radianza y belleza. Pero no va a violar mujer, no aguanta caiga cerveza, porque ellas son más sabrosas que pata con mayonesa. Brinco en una sola pata cuando mi mujer se besa, porque ellas son más sabrosas que pata con mayonesa. Brinco en una sola pata cuando mi mujer se besa, porque ellas son más sabrosas que pata con mayonesa. A mí me pasó la vaina cuando se me fue cereza, ellas pensaban que a mí me iba a matar la tristeza. Yo estoy viviendo y corriendo y a ellas ni se le reen. Como yo quisiera vivir al lado de una princesa, para casarme con ella y disfrutar su belleza. Para la luna de miel, allá en la ciudad marquesa, y para pasearla mejor por el tronco de morzaleza. Cuando una mujer me gusta, le hablo con delicadeza, porque ellas son las rositas como el dulce de cereza. Le digo, cosas bonitas diferentes con esta, y al rato estamos los dos juntos, cabeza en cabeza. Le digo, cosas bonitas diferentes con esta, y al rato estamos los dos juntos, cabeza en cabeza. En la mina de acorde va a ganarme de sorpresa, que el pabú te lo conozco con la torre y de esa empresa. A esa gente le prepara un salón de diferencia, y en menos de una semana de nada nos vamos a empezar. Yo como trabajo ya no es la culpa, que el pabú te lo conozco con la torre y por burguesa, se como matado la red como un chifre en respuesta. Y como soy hablador no me entera la torreza, y desde lejos conozco lo que está la menospreza. A mí siempre me gusta hablar lo que me interesa, con toda mi honestidad no me gusta la que besa. Y no hay pecado en el salco no me encuentro la represa, y el zamuro lo descubro donde está la gente que le da. ¡Viva! 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 ¿Quién me va a perdonar si alguna vez lo ofrecí? ¿Quién me va a perdonar si alguna vez lo ofrecí? ¿Quién me va a perdonar si alguna vez lo ofrecí? ¿Quién me va a perdonar si alguna vez lo ofrecí? ¿Quién me va a perdonar si alguna vez lo ofrecí? ¿Quién me va a perdonar si alguna vez lo ofrecí? ¿Quién me va a perdonar si alguna vez lo ofrecí? ¿Quién me va a perdonar si alguna vez lo ofrecí? ¿Quién me va a perdonar si alguna vez lo ofrecí? ¿Quién me va a perdonar si alguna vez lo ofrecí? ¿Quién me va a perdonar si alguna vez lo ofrecí? Música Música Música